En la novela Eternamente amándonos en avances Imelda le revela a Fernando que está embarazada pero con todo lo que pasa yo dudo mucho que eso sea verdad y parece más como algo para ganar tiempo y que Fernando no se vaya más adelante Imelda le cuenta a su mamá que espera que Fernando se olvide de la idea de divorciarse de ella al sentirse apoyado Imelda tiene varios planes para ayudar a Fernando pero ¿qué tal si en todo ese apoyo ella está mintiendo? Seguido a esto Luis está a punto de casarse con Andrea y todo parece ir bien sin problemas hasta que llega el momento de la pregunta de pasar el resto de su vida con ella y si la acepta como esposa entonces Luis lo piensa demasiado hasta el punto de dudarlo y aunque Paula le hace señas para que acepte nada más el hecho que haya mirado hacia otro lado justo en ese momento me pone a pensar si Andrea no se dará cuenta de todo eso y va a detenerlo todo así que ¿qué hará Andrea? pues déjenme en un comentario y nos vemos en el próximo video